Ay, 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 ay. Bien, una falla técnica nos hizo salir del aire unos segunditos, pero ya estamos listos para compartir con ustedes esta actividad de los 1440 Minutos por la Paz. Esta iniciativa tiene como objetivo el reunirnos en torno a un rezo de paz, una acción de paz, cualquiera que ésta sea, en cada plenilunio y desde hace ya un par de años estamos convocando a las organizaciones a que se organicen para que en cada luna llena podamos al menos una vez al mes dedicarnos a detonar la paz. Para el mes de octubre tenemos preparado un evento en Coyoacán, le hemos llamado el segundo aniversario de los 1440 minutos por la paz, por una nueva cultura de paz, así que la cita es el sábado 24, 9 y media de la mañana en el centro ceremonial de Cuicuilco, allá en el cruce de... ...de Escatlipoca, acompañados de diversas organizaciones de tradición, hacemos danza y luego hacemos un círculo de armonización con los cuencos de cristal, además una meditación por la paz, después tendremos Tai Chi, Yoga y por la tarde la Comisión Nacional de Paz tendrá un pronunciamiento sobre las cinco iniciativas de ley y la agenda de paz para el Distrito Federal. A partir de las seis de la tarde estarán diversas organizaciones de música en un concierto por la paz, entre las que ya confirmaron Kirio, también Yastún, música maya, sincronía de luz, la soprano Sonia Díaz con el canto del Ave María, música geométrica con Carlos Dávila, ...quetzalpili, que es un grupo de danza de Gerardo Roque, Cantón Agua, por el grupo Isachilanca y también Tlazoltiani, Erika Valero. Todo esto es el día 24, es completamente sin costo. Venga con nosotros, reúnase y camine con nosotros, haga estos trabajos a partir de las nueve y media de la mañana hasta las nueve y media de la noche, doce horas por la paz. Abrimos cámaras con Eldia, Angélica Martínez Falcón, hasta Guadalajara, para continuar con el tema de la medicina tradicional indígena. Ya hablamos Eldia de esta maravillosa riqueza que nos otorgan los contenidos activos de las plantas y que muchas veces son mejores que los chochos y no nos generan diatrogenia. Es decir, no nos afectan otras cosas, pero que tenemos que ser muy responsables en su manejo y prepararnos bien. Cuéntanos qué están haciendo allí en Guadalajara en estos enfoques tan importantes. Bueno, pues la idea principal a través de diferentes foros nacionales o regionales, donde se habla de medicinas alternativas, uso de herbolaria y técnicas ancestrales y paralelas de otros países y de nuestro. La idea es ofrecer una propuesta de ley para que, si bien en la medicina tradicional indígena ya está contemplada en una ley que la defiende, el ejercicio de otras alternativas también pueda ser ejercida dentro de un marco de ley donde el terapeuta se comprometa, por un lado, a capacitarse, a hacerse responsable de la terapia que está incursionando. Y por otro lado, ante otros espacios y otros ejercicios médicos, también el terapeuta se ha respetado. Tanto el tradicional indígena como el que no lo es, pero hace un desarrollo de trabajo alterno en pro de la salud. Es decir, nosotros apostamos porque existe un ejercicio integral variado, rico de alternativas y que cada una de estas alternativas sea respetada, sea conscientemente ejercida y ante los demás se pueda sustentar. Eso es lo importante, sustentar con el resultado que nosotros estemos dando en la práctica consciente, ¿verdad? Así es. Muy bien, si nos hablas un poquito sobre tus trabajos ya de manera muy concreta y también cómo podemos contactar contigo para que los amigos, las amigas que ven este video y están en la zona de Jalisco, en la zona del centro de México puedan encontrarte. Sí, ustedes me pueden encontrar en mi página web www.eldeangélicamartinezfalcón.com En el Facebook con el mismo nombre y también tengo mi correo electrónico que es flor de lluvia www.eldeangélicamartinezfalcón.com En esos sitios estoy para servirles, mi ejercicio es con técnicas ancestrales, uso herbolaria, barro, obsidiana, sé compartir a todos ustedes las sobadas básicas de nuestras culturas en relación a acomodo de vejiga, bebé, hago alineamientos de columna con reboso, utilizo mucho el reboso, voy a dar un taller usando el reboso allá en Torreón, Coahuila, muy próximo, y trabajo en mi área en el sentido femenino masculino con las principales enfermeras que en estos momentos se dan tanto en hombres como en mujeres. Y muy próximo tengo una actividad que están cordialmente invitados todos los muchachos y jóvenes o corazones jóvenes porque voy a tener el 23, 24 y 25 de este mes un campamento juvenil que se llama Reconexión con la tierra, este campamento lo voy a hacer en una eco aldea donde se hacen proyectos autosustentables y se van a dar técnicas de trabajo de conexión con la tierra, vamos a hacer una farmacia viviente los jóvenes que van a asistir, van a comer comida orgánica que esa es la propuesta y van a trabajar lo ceremonial, vamos a hacer música con instrumentos rudimentarios, autóctonos y nuestra idea es enamorar al joven nuevamente de su identidad, de su conexión con la tierra pero construyendo, proponiendo a partir de las cosas que hay, formas diferentes de convivencia con la naturaleza y entonces pues están cordialmente invitados todos los que quieran y tengan un corazón joven Sí, muchas gracias Elvia, pues está saliendo en pantalla desde el comienzo de la entrevista los datos que es tu página web y localizan tu correo electrónico y pues te agradecemos como siempre estos enlaces en los cuales aprendemos mucho, nos encanta que estés por acá, pide otra entrevista y pues tratamos una segunda parte de la medicina tradicional porque esto pues tan solo fue una probadita Sí, así, les agradezco mucho, tengan buen día y la Zocamatic o Meteor Hasta luego, buenos días Cualito María Hasta luego, buenos días Aquí al estudio, regresamos, son las 10 con 41 minutos, muchas gracias a Elvia, Angélica Martínez que estuvo con nosotros hablándonos de su trabajo importante, este trabajo interdisciplinario o multidisciplinario en donde se junta la medicina, la herbolaria, la tradición, la ecología, el ambientalismo y pues todo para jóvenes, felicitamos a Elvia por estas iniciativas y les vamos a estar pasando pues ya la campaña del Consejo de Visiones a ver si tienen lista este cartel Cuando regreso, yo le cuento precisamente el Consejo de Visiones y platicamos con Claudia Medina sobre estas medicinas vibracionales No se vaya, esto es Conciencia Planetaria ¡Gracias!